¿Cómo están amigos? Gracias por estar nuevamente aquí en Información Útil. En esta oportunidad quiero comentarte sobre qué es lo que ha pasado el día de hoy en la Comisión de Economía del Congreso. Porque sabemos que el día de hoy se iba a tratar el tema del retiro de fondos de la AFP para este año 2022. Bueno, lo que pasó el día de hoy es que se sustentó primero el proyecto de ley número 1119-2021-CR, que es el proyecto de ley que autoriza a los afiliados al sistema privado de administración de fondos de pensiones el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias, es decir, hasta 18.400 soles. Eso es lo primero que ocurrió. Se sustentó este proyecto de ley elaborado por la congresista Dina Calle o Dina Calle. Entonces ella ha sustentado el día de hoy este proyecto de ley en la Comisión de Economía del Congreso, que es el primer paso para que luego se elabore un dictamen. Ahora bien, no es el único proyecto de ley que ha sido sustentado en la Comisión de Economía del Congreso, ya que también se ha sustentado el proyecto de ley 1118 elaborado por el congresista José Luna Galvez. Este proyecto de ley también permitiría un nuevo retiro de fondos de la AFP, pero ya no de cuatro UITs, sino de dos UITs y de cuatro UITs. Es decir, unas personas van a poder retirar dos UITs y otras personas van a poder retirar cuatro UITs dependiendo de ciertos requisitos que se establecen en la norma. Entonces, el día de hoy han sido presentados y sustentados tanto el proyecto de ley 1119 como el proyecto de ley 1118. Lo único que se ha hecho el día de hoy es la sustentación de los proyectos. Es decir, no ha habido debate para aprobar alguno de estos proyectos de ley. No se ha presentado un dictamen y de hecho sugirieron en la Comisión de Economía mientras se desarrollaba la sesión que ya se presente un dictamen para poder debatirlo y poder votarlo. Pero la presidenta de la comisión indicó que no, aún no se va a hacer ningún dictamen porque, según ella, hay ocho proyectos de ley que permitirían un nuevo retiro de fondos de la AFP y ella va a invitar a los ocho congresistas autores de estos proyectos de ley para que puedan presentar su propuesta en la Comisión de Economía y después de eso recién elaborar un dictamen. Eso fue lo que ella indicó el día de hoy en la sesión de economía. Nosotros no conocemos esos ocho proyectos de ley. Conocemos tres que ya están publicados incluso en la plataforma del Congreso y los tres ya han sido presentados en la Comisión de Economía. Está el primer proyecto 929-2021, está el proyecto 1119-2021 y el proyecto 1118-2021. Los tres ya han sido sustentados en la Comisión de Economía y de allí después recién se va a elaborar un dictamen. Así que solamente nos queda esperar. Pero bueno, es un avance muy importante que ya se estén sustentando los proyectos de ley para que en las próximas sesiones se elabore un dictamen, sea aprobado y recién pueda subir al Congreso de la República, al Pleno, para que sea debatido y votado. Amigo, yo espero que esta información haya sido útil para ti. Es una información muy importante y quería dejártela. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy en la Comisión de Economía del Congreso? Gracias por estar aquí. Suscríbete a este canal, comparte este video y nos vemos en una próxima publicación. Dios te bendiga.